Hoy estoy en el American Express Lounge y quiero enseñarles todo lo que se puede hacer antes de viajar. Algo que me fascina del American Express Lounge es que hay un espacio de belleza y quiero que lo vengan a ver. Fíjense en este espacio, es el spa, donde pueden hacerse masajes de relajación. Entonces se van al viaje ya relajados. Díganme si esto no está increíble antes de un viaje. Ya terminé mi masaje, estuvo delicioso y me encanta esta experiencia de venir a un lugar en donde estás desconectado, te hace un masaje antes de viajar. Como ven la belleza está en todos lados y ahora me estoy haciendo un manicure porque no me había dado tiempo. Y miren que me urge. Ya terminé y lo que me encanta de este espacio es que es un salón en donde se pueden hacer manicure, pedicure y hasta cortarse el pelo. Y ahora voy a entrar al set room. Es un espacio pensado para los pasajeros que se quieren dormir o relajar porque tienen vuelos que tal vez están retrasados o van a pasar horas en el aeropuerto por conexiones inesperadas. Es un espacio para dormir, relajarse y que nadie los va a molestar. Y estas son algunas de las cosas que se pueden hacer en el American Express Lounge. Y además de todo se come delicioso porque el menú está creado por nada más y nada menos que el chef Enrique Olvera. ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal!